Bien amigos de Encarne Propia, en este momento estamos en la avenida Francisco Orellana en donde se dan cita diariamente personas que buscan trabajo, electricistas, gaspinteros personas que de una u otra manera quieren llevar el sustento a su familia pero lamentablemente entre ellos vienen también personas, según los moradores de dudosa procedencia que vienen a hacerle la suya precisamente en el semáforo de aquí de la avenida Francisco Orellana ahí vemos los lugares, por ejemplo, gaspintero albañil, gaspintero pintor estas son personas que se han venido ganando la vida desde hace algún tiempo el señor que está leyendo allá, por ejemplo, está seguramente esperando Sí, así es Delgado, pero aquí son reparaciones, aquí los muchachos paran para dar servicios rápidos nada más ¿Qué los moradores se quejan que dicen que aquí paran unos hacheros? Bueno, eso es en la noche, porque esto ya es abandonado, pues Delgado ya en el día, por ejemplo, aquí pasan todos los obreros pero en la noche esto es desbotado ya vienen de otros sectores, vienen como de la principal, de los lados de acá, de la Zanga entonces se reúnen por ese vacío que hay ahí todo el mundo viene ahí, fuma, se va, pero en la noche, no en el día porque en el día nosotros pasamos aquí, en el día los corremos pero en la noche ya aquí no hay nadie, esto es agotado, si llegueras una vuelta Delgado en la noche, esto es insoportable porque viene gente extraña, ustedes ingresan desde allá para acá y entonces en la noche estamos entrando a lo que se podría llamar el hotel de los vagos de los gomeros, de los hacheros, esto es lo que pasa todo el mundo, los clientes piensan que aquí es una guarida y que todos los que paran aquí son iguales entonces eso hace que los clientes a veces no vienen aquí paraban y se han ido por eso por lo que ya esto se vuelve un poco incómodo para los clientes entonces se van parando para allá delante guarida de colchón, ya como usted lo vea, ahí duermen y se van bloques, piedras, traen de otros lados a agotar, por ejemplo hacen trabajos de dos o tres cuadras más allá lo más fácil es venir a agotar aquí ¿Quiénes somos? ¿Aquí también? Si quiénes somos Si quiénes somos, le dijera vamos Esos son los de aquí, los de las personas que prestan el servicio No, no, esta gente que para aquí son obreros Ya vemos unos sentados allá Ese también es obrero Se ha hecho un asiento Siempre ha habido ese asiento ahí Prácticamente esto se ha convertido, ustedes pueden ver, un urinario público Usted acaba de hacer un alto... Sí, sí, mi hermano, sí, gracias Me dio ganas de pegar una urinada Pero no hay ahí, pues Hay lugar, hermano Sí, pero no hay donde aquí, pues, donde Esa parte es ahí, pues Eso no es urinario, pues, eso no es servicio higiene Bueno, así es mi hermano, bueno, hay que perdonar igual Y una vez y otra, igual hay que sacar igual Y decir, bueno, ya saben que otro día hay que buscar en otro lado Se la han ingeniado para hacer esto Antes hay una especie de cocina, no sé si para venderla o para arreglarla Yo la traje para... porque la voy a hacer arreglar Yo la traje de mi casa, la voy a hacer arreglar La voy a llevar a un maestro acá para que me la arregle Esto de aquí lo usamos nosotros como para sentarlo Porque aquí nosotros cogemos los trabajos Pues aquí vienen a verlos para los trabajos Los drogaditos vienen y vienen a meterse abajo de los puentes A dormir aquí y vienen a hacer travesuras, a robarse Como ya nosotros vamos a partir de las 5 de la tarde Ya nosotros vamos, ya queda solo esto Allá hay un mueble, otro mueble ¿Dónde sacaron esos muebles? Esos son los... la gente que tienen carro Que hacen desalojo y ya les regalan Y los traen aquí para sentarse Ahí botan los materiales de construcción No hay derecho Si ustedes tienen esa basura Esos son los flequeros de allá De todos esos mandos que están allá A ellos, ellos los que botan ahí Son los que botan la basura ahí Supongo yo que ellos botan de noche Porque vienen a botar en la noche ahí Yo no sé Les han botado piedras Les han botado una serie de cosas Que no deberían estar ahí Eso no es un basurero No sé yo, eso sí, yo no sé Porque yo ya me voy Y yo a ver más que espacio es trabajando Yo no sé de eso Vamos a tratar de averiguar ¿Quién es que bota ahí? A los amigos, les reiteramos ¿Quién bota los materiales de construcción? De noche vienen a botar hoy De otro lado vienen hoy No dicen que son los fleteros No, no, los fleteros no ¿Ustedes fleteros? Claro, no, no Eso viene de otro lado, José Es que no hay quien cuide Escúchame Hubiera una persona que se desempeñara por eso ¿Sabe qué? No dejan votar ¿Ustedes ves cómo están votados todos? Ellos vienen de noche, de madrugada y votan No hay nadie que les diga nada Pero no hay ni siquiera una cámara, José Que enfoque quién y que vota ahí Pero la gente de aquí no es, hombre Viene de afuera y vota de madrugada ¿Quién va a estar a esa hora, mamá? No sé Hubiese una persona Una cámara Que enfoque a la persona Quien vota ahí Hasta para ustedes que son periodistas ¿Sí o no? Eso queremos averiguar ¿Qué? Claro ¿Pero cómo pueden averiguar? Con una cámara Ustedes revisan esa cámara O una persona que te ha hecho cargo de eso Mira La alcaldesa hizo pintar eso Y mira cómo está Más por gusto gastamos eso ¿Esto hizo? La alcaldesa Y eso ¿Hizo murales? Sí Y mírate cuenta cómo está Y eso que nosotros prohibimos Aquí ya de noche Ya no se puede prohibir Mira Convertido en urinario Ahí está Todo, todo eso Ven, todo Hasta acá Son extranjeros los que se vienen Son venezolanos Colombianos ¿Pero qué haces con hablarle tú? Si los que salen Es más bravos que uno Que es de aquí del Ecuador Nosotros no estamos en contra De las personas que quieran trabajar Que quede muy claro La gente tiene derecho al trabajo Pero debe ser de una manera ordenada ¿Qué es esta mesa que usted está sentado? De aquí, no sé Aquí estaba ¿Cómo aquí está? La trajeron, no sé Y ahí quedó ¿Quién la trajo? Ni idea Porque yo vine por allá ahorita Y me senté ahí Que mi amigo estaba conversando con él Es de nadie, Delgado Esa mesa la traen Por ejemplo Hay cosas que vienen Y las ponen ahí Pero tiene unos días No más No tiene De aquí a mañana Más tarde Se la llevan los cangrejeros A los cangrejeros les sirve eso ¿A los cangrejeros? Claro, vienen allá a la vuelta Ellos venden cangrejos ¿Pero qué, te inventa eso? No La cogen la arma y la dejan aquí Porque allá se la llevan los municipales Entonces los cangrejeros Ponen los cangrejos ahí Esa es la situación con esa mesa Muy bien Bueno amigo Nosotros entendemos aquí Reiteramos que estas personas Son personas honradas Trabajadoras Que buscan una oportunidad De ganarse la vida Pero lo que no estamos de acuerdo Es que Se ha convertido Ese lugar En un lugar Prácticamente un basurero Y lo que estamos viendo Para finalizar Amigos Es un colchón Que no se sabe De qué es ese colchón Vienen a dejar Los botados ahí Y que ahí queda Noche Ya cuando no hay nadie Aquí Descuidadamente Entran Sus botes Estas son las camionetas A quien le echan la culpa Estas son las camionetas Freteras Que según los señores de allá Van y botan los desperdicios En la noche parece que llega Porque en el día No se ve nada Nosotros estamos obligando Quienes botan Los materiales de construcción Y nos dicen Que son ustedes Los que van a botar Yo no paro aquí Maestro Yo no paro aquí Ya está estacionado Voy a comprar Un material aquí ¿Qué botan entonces Los materiales? No sé Ahí si no sé Yo no soy de este sector Yo paro por la FAQSA ¿Es un basurero? No pueden venir a botar Aquí las cosas No, eso yo no Aquí Yo no Yo no pertenezco A esta zona Amigo Yo no pertenezco a esta zona ¿Por qué vienen a botar Los materiales de construcción Aquí? Eso no es basurero Todos somos No, yo no he botado basura ahí No todos somos ¿Por qué dicen eso? Porque si algunos compañeros Pues de pronto Botan ¿Puedes ser amigo? Ustedes no pueden tener eso De votar basura? Está mal, está mal eso Sí ¿Ustedes no pueden venir A hacer el facilismo De votar basura Donde usted no va a la gana? Claro Uno le habla Pero ya sabe que Ajá, sí Hola, usted dice Yo no soy ¿Esa es tu camioneta? Esa es la mía Pero yo voy a votar Donde es de votar ¿A dónde vota usted? Nosotros votamos para arriba A la entrada de la 8 Amigos Bien Ese ha sido el informe Desde aquí De la avenida Francisco Orellana Que el municipio Tome las correcciones del caso Y por favor Que la gente haga conciencia Hay que defender la ciudad Hay que respetar a la urbe Amigos Ya volvemos con más De encargue propia Y más adelante Cédula 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 Ingresamos con la gente A un sitio Donde las balaceras Son cosas De todos los días Acabamos de encontrar Un arma blanca Aquí esta persona Manifiesta que es para